Bienvenidas a la Universidad Popular en la segunda sesión que hoy corre del cuerpo y de las manos de Julia Carreras, que tenemos muchísima suerte de tenerla aquí, bueno nos sentimos muy afortunadas. Julia es filóloga, es etnobotánica, investigadora de folclor y brujería y es cofundadora de Oculta con Héctor, que también está aquí, que es una iniciativa dedicada a la difusión, la didáctica y la elaboración de productos herbales y artefactos para alquimistas, herbalistas y practicantes de la brujería desde 2013. Y estamos muy contentas, yo la verdad que la conocimos hace unos años en un ciclo también que habría sobre magia y ciencia y arte y fue muy potente como traía en su palabra toda la práctica y todo el cuerpo de estar ahí como manoseando y en relación con otros seres como las plantas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues es un placer estar aquí hablando de una cosa tan sutil y al mismo tiempo tan poderosa y tan determinante para nuestra cultura como es nuestra relación con el mundo vegetal. Hoy lo que haremos será hablar de cosas tan dispares como qué es una planta, intentaremos definir ese concepto tan elusivo, el concepto de agencia en el mundo vegetal, ya veréis, y las relaciones que vamos estableciendo. Entonces yo tengo que daros un poco de información sobre nuestro proyecto porque al fin y al cabo Oculta, que ahora este año, hace 10 años que lo fundamos y es bonito poder celebrarlo de estas formas, con estas sinergias tan interesantes, entonces nació como un canal para que nosotros exploráramos nuestras relaciones con las plantas hasta un punto en el que nos vimos obligados a marcharnos a un lugar muy lejano que se llama los Pirineos de Lérida, salimos de las urbes, del maresme, allí cerca de Barcelona y nos fuimos a un lugar al que llega el bus, porque si no hoy no estaríamos aquí, pero que está bastante alejado de todo y lo que significa nos brindó una herramienta tremenda que fue el entrar en contacto con el mundo de la etnología y el folclore. A través del folclore y la etnología y la etnografía, que son los ramas que se bifurcan, nosotros pudimos redescubrir los usos y relaciones entre personas humanas, comunidades humanas y comunidades no humanas, las plantas, los muertos, el mundo intangible y eso es algo que es lo que os queremos, os venimos a traer hoy, un poco las reflexiones, las conclusiones que hemos sacado de estos estudios y de nuestra relación con un lugar que nos parecía tan cerrado y tan, bueno, no sé cómo llamarle, no es idealizado, pero también los romantizas a veces, ahí en las montañas viven estos, bueno, pues como aquí también sería posible establecer este tipo de relaciones en la ciudad, no pasaría nada. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo el folclore y la etnobotánica sirven como canales para reencontrarse y restablecer relaciones perdidas con el ánimos vegetal y os propondremos un ejercicio práctico, no os voy a pedir que bailemos ni cantemos hoy, no, no, hablaremos, serán cosas introspectivas, pero evidentemente tendremos discusión, debate, podemos discutir los temas que queráis, ¿vale? Entonces, veréis que yo cito mucho a gente, yo creo que las palabras, las fuentes escritas, las fuentes habladas son canales hacia el pasado, ¿vale? Entonces, es muy importante que esto no se pierda y estaré constantemente referenciando autores que yo creo que han sido importantes para que lleguemos al menos donde estamos hoy. Y uno de mis favoritos, que recomiendo encarecidamente que lo leáis, si sabéis leer en inglés, es Matthew Hall, ¿vale? Que tiene un libro que se llama Plantas como persona. Y entonces nos dice que aunque los hongos, bacterias y animales son importantes para mantener los procesos naturales, las plantas, son la forma de vida más abundante en la naturaleza. Es importante destacar, tanto de forma directa como indirecta, que la presencia visible de esta biomasa vegetal es la que permite la presencia y la continuidad del ser humano. Nosotros sin plantas no existimos. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día entendamos las plantas como algo inferior al ser humano? Cuando en realidad nosotros dependemos enteramente de ellas. Pues intentaremos llegar a conclusiones a través de un poco de la etnobotánica y la antropología también. Cuando uno sabe, ¿no? O sea, sabemos que es una planta, cuando vemos que hay una planta delante nuestro, sabemos, mira, es verde, hace la fotosíntesis, no sé. Bueno, a veces no es verde, a veces no necesita clorofila. Es que cada vez a la que te vas adentrando en el mundo de la botánica, te vas dando cuenta de que la definición de planta... Uy, a veces ves un líquen, ¿no? Y dices, no, no, no es, pero... Y sí, sí, no, no, no puede ser. Y entonces ves personas que dirías, es un poco planta, esa persona también es, ¿no? Pero no termina de serlo. Entonces, es muy curioso ver que las cosas que hoy tenemos como estamentos, ¿no? Como definiciones, ¿no? Algo que es una definición oficial que es inapelable, es algo que ha transcurrido, ha tenido que pasar siglos, han tenido que pasar milenios para que lleguemos a la conclusión de definir algo. Y al definir algo, lo limitamos. Esto es algo que yo, bueno, ya de profesión soy lingüista, entonces me preocupa muchísimo el origen de las palabras y por qué usamos ciertas palabras y no otras. Entonces, una planta y un vegetal, ¿vale? Entendemos que es algo que no se mueve, entendemos que es algo que no tiene capacidad, que aunque haga unos procesos de crecimiento y de decrecimiento y muerte, y que se alimente, no se puede comunicar con nosotros y no tiene los sentidos que nosotros tendríamos y que no tiene inteligencia. Esto es lo que se nos ha vendido siempre y lo hemos aceptado tranquilamente, ¿no? Definimos, lo que digo aquí, la planta la definimos por oposición. Es algo que no es como yo. Por lo tanto, te sitúo en esa cosa, en esa esfera tan curiosa que se llama la otredad. Es algo que como no se comunican entre ellos, eso me han dicho, yo como no soy planta no sé si los abetos se comunican, spoiler, sí, se comunican, ¿vale? Entonces, no tienen sentidos, nos han dicho que las plantas no ven, no huelen, ¿no? Spoiler, sí, pueden oler, etc. Todo esto se nos va quedando obsoleto. Y es el momento en que la ciencia, que es esta gran muralla, esta inescalable, un monte que no se puede coronar, de pronto van saliendo unos túneles pequeñitos a través de esta gran montaña de la ciencia que va diciendo, bueno, nos han dicho que no se movían, pero resulta que sí, o nos han dicho que no tienen sentidos y resulta que sí. A quien le interesa profundizar en esto hay un libro que se llama Inteligencia en el mundo vegetal, Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, de Stefano Mancuso, que es biólogo, ¿vale? Y él define en un libro muy cortito, y ese sí está en castellano, al final tendréis una bibliografía, que las plantas efectivamente se comunican entre ellas, tienen sentidos, se pueden mover, y tienen inteligencia, si entendemos inteligencia, como la capacidad de solucionar problemas, habéis visto una enredadera creciendo a cámara rápida, y ya detecta dónde está el sol, y va cogiendo, los brotes se van moviendo hacia allí donde está el sol, es como lo ve, como ve ese sol, ¿no? Entonces, tiene sentidos que no son como nuestros sentidos humanos, pero los tienen, tienen tacto, tienen capacidad de detectar la humedad con las raíces, y van creciendo, ¿no? Ellas, sus manitas serían las raíces, y ellas van tocando el suelo y van creciendo hacia allí donde encuentran, en los minerales y los nutrientes que les parecen interesantes. Tienen olfato, los terpenos, que es una cosa que hacen, por ejemplo, los abetos, los expulsan terpenos, o desencadenan una reacción química, y ellos mismos se detectan cuando hay una amenaza presente, y es el olor de ambientador de coche, entonces sería este olor a verde, son señales de alerta. Todo esto está medido por la ciencia, o sea, esto de aquí no hay ninguna, ningún harijuri que os vaya a hacer yo aquí, aunque no soy para nada enemiga de la magia, luego hablaremos un momento de esto, porque qué es la magia, sino ciencia que aún no podemos explicar, y más que nada es eso, intentar entender que, ¿vale? Y al final, después de que nos hayan dicho durante milenios, las plantas no se comunican, no son inteligentes, no tienen sentidos, no se mueven, ahora estamos descubriendo que sí. ¿Eso en qué lugar nos pone? Nos pone en un lugar incómodo, nos pone en una posición muy incómoda, que es, ¿vale? Entonces las plantas son seres sintientes, tienen sensibilidad, ¿vale? ¿Son personas? Esta sería la segunda pregunta. Mirad, el principio del fin empezó, yo, esto pasa, ¿vale? Esto me pasa mucho, critico a algunos autores de forma constante, pero no es por manía, lo aprovecho. Aristóteles, con él empieza un poco el principio del fin, ¿no? Que luego sería maestro de Teofrasto, etcétera. Dijo, se han reconocido dos características, sobre todas las demás, que distinguen aquello que tiene alma de lo que no la tiene, el movimiento y los sentidos. Dado que no tienen sentidos, ni se pueden mover las plantas, las privamos de capacidad de alma, ¿vale? No están animadas, ¿vale? Se puede decir que estos dos son los, estos dos son lo que nuestros predecesores han fijado como característica del alma, el movimiento y los sentidos. Es una tiranía, la tiranía del movimiento y los sentidos, ¿vale? Por eso aceptamos, dado que no tienen, no pueden, no tienen capacidad de moverse y no tienen capacidad de sentir, no tienen alma. Esta, esto lo hemos repetido ad infinitum, ¿no? Lo hemos repetido sin parar hasta que las nuevas teorías, nuevas teorías, han vuelto muy atrás, bueno, a los presocráticos, básicamente, a lo que ya nos decía en Pérez, que es un filósofo interesantísimo, por cierto, en el cual, ya nos decía que las plantas, y evidentemente, todo lo que había en el mundo tenía algo que podríamos definir hoy en día como alma, ¿vale? No me creéis, vamos a verlo, en un momento. Tengo aquí un vídeo, ¿vale? Os doy un poco de contexto antes de que empecemos, bueno, estará sin sonido. Es un vídeo de la BBC, de un, una serie documental preciosa que se llama The Green Planet, ¿vale? Lo que aquí veis son avena salvaje, avena silvestre, antes de ser domesticada. Esto lo habéis visto, a veces habéis tirado esto, ¿no? Se os engancha y sabes cuántos novios tienes, esto se ha hecho, ¿no? ¿Vale? ¿Veis lo que pasa cuando caen las semillas en el suelo, ¿vale? Tienen unas patitas y con la humedad y los cambios de humedad de la noche y la mañana se mueven, las semillas, se mueven para encontrar los sitios en los que posarse para crecer. ¿Vale? Os lo dejo para que lo veáis. ¿Esto es movimiento? ¿O no? Esto pone a los biólogos en un aprieto muy grande porque se están moviendo y es muy raro ver una planta moverse así, o sea, en un espacio de 24 horas, ¿eh? Ella encuentra de esta forma esta avena silvestre, encontrará un resquicio, una grieta donde caer y entonces allí podrá germinar, ¿no? Lo van intentando, lo van buscando. Un trabajazo. Pero no tiene más que hacer, o sea, no hay más, ¿eh? Mira, ahí está, casi lo tienes, casi lo tienes. Bueno, pues, esto que es fascinante, ya os lo digo, ¿ves? Ahora ya he encontrado el sitio, dice, aquí me quedo estupendamente. Hicimos algo nosotros al, esto es lo que veis aquí, esto es avena la que cultivamos, han perdido las antenitas porque a nosotros no nos interesa que la avena se nos vaya de las manos cuando la estamos intentando recolectar, imagínate que la avena se fuera yendo, la hemos ido, bueno, la hemos ido domesticando de la misma forma que hemos domesticado muchos animales y hemos hecho de esta forma que esté a nuestro servicio. Entonces, esto, esto puede parecer una tontería, para mí fue muy importante, ¿no? solo en su momento como prueba un poco de esta, de lo que siempre se nos ha dicho y de lo rápido que podemos desbarajustar todo un legado de esto, de cientos de años, ¿no? Respecto a la ciencia impuesta. Entonces, esto nos hace pensar en una cosa, tanto a la gente que estudia botánica como a vosotros que estáis aquí, quizás, ¿no? ¿Cómo fue o qué es lo que hace que una planta no sea persona, que una planta no sea tan importante como yo, en una especie de pirámide imaginaria de la que luego hablaremos? Pues porque a partir de Aristóteles y a partir de, bueno, de la escuela presocrática terminó, ¿vale? su influencia terminó, se entiende que hay unos tipos de alma y una alma vegetativa, que es la que correspondería a las plantas y ellas están aquí para proveernos y facilitarnos la vida al reino animal y están supeditadas a nuestros deseos y necesidades, ¿vale? Entonces, así, si entendiera que una planta se puede mover, ¿vale? como hemos visto aquí y lo viera yo, ¿no? con mis ojos antiguos, ¿no? de hace mil y pico años, ¿no? diría, esto a mí me pone en un problema porque veo que una planta se mueve, por lo tanto, y sé que reacciona a la humedad y sé que reacciona al calor y sé que efectivamente aquí está pasando algo. ¿Puedo considerar una planta a una persona? Muchos de vosotros ahora diréis, pues que vaya ida de olla, no sé, considerar a una planta persona, pero entendamos el concepto de persona, el concepto de persona es algo que también es un constructo, lo que se llama un constructo cultural, ¿vale? es algo, es un concepto acumulativo al que hemos ido poniendo, ¿no? carga durante siglos y siglos de evolución y de debates y de problemáticas de muchos tipos, religiosas, políticas sociales, etcétera, y entonces la consideración de persona es un constructo. Un autor que en realidad es geógrafo que se llama Tomás Puleo, ¿vale? Dice que, ¿qué hace una persona? Una persona la hace la agencia, la capacidad de actuar. ¿Puede actuar una planta? Sí, una planta puede actuar, efectivamente puede crecer y buscar alimento y hace la fotosíntesis, por lo tanto actúa. Tiene la capacidad de sentiencia, la activación de los sentidos, la capacidad de reaccionar. Efectivamente, ya veis, bueno, las plantas trepadoras que crecen si hay luz, esto lo podéis buscar en cualquier vídeo, esto hay muchísimos, ¿no? Percepción, la respuesta a un estímulo, psicológica o cognitivamente. Bueno, aquí también está pasando lo mismo con estas, lo que veis aquí, este fenómeno que las coronas de los árboles que se llama timidez, timidez botánica, las coronas de los árboles no se tocan, ¿vale? Y ellos son conscientes los unos de los otros, tienen ojos en las hojas, quizás no tienen ojos, pero se sabe que hay unos fotoreceptores donde aquí hay una importancia que no le estamos dando, ¿no? Conciencia, capacidad de propriocepción, esto mismo, el desconciente donde termina, o sea, un árbol, comunicabilidad, la capacidad para corresponderse con otras entidades, eso de hacer, desprender, dejar ir, terpenos para alertar de posibles amenazas o incluso de parásitos que pueden anidar en un tronco, por ejemplo, y finalmente la contratabilidad, la capacidad de crear acuerdos con el entorno. Cuando un pájaro se come un fruto y entonces al digerir, por ejemplo, un fruto de un tejo, al digerir la semilla la ha desprovisto de una película protectora y entonces esa semilla puede germinar y con el tiempo y en los siglos esa semilla y ese fruto han ido evolucionando juntamente con el pájaro para que el pájaro la encuentre más apetecible, eso es contratabilidad, entonces, si todo eso se está cumpliendo, las plantas pueden ser personas y esto es muy problemático de muchas formas, porque hemos llegado a un punto en nuestra sociedad y en nuestro sistema, nuestro punto de vista actual en el que todo es válido mientras tenga un uso y no vamos más allá del uso, yo como persona que estudiamos la etnobotánica lo que más te encuentras es cuando te preguntan sí, pero ¿para qué se usaba esta planta? y tú te preguntas bueno, yo no me relaciono así con el mundo, no todo pienso en cómo puedo usar esto, sino cuál es la relación que establezco con ellas, entonces, aquí viene, vendría un poquito un punto de vista que creo que sería es lo que intentamos reivindicar hoy, cambiar este punto de vista que sería más tan utilitarista que es intentar siempre sacar provecho de las cosas y entender que si nos relacionamos con el mundo en términos de persona, de persona a persona, bueno, quizás es un poco más, resulta más transformador y más profundo, ¿no? Esto ha cambiado, ¿vale? Entonces, yo puedo deciros esto y hoy pues alguien se va a ir a casa pensando pues, ostras, si las plantas son personas, ¿qué hago yo con ellas, no? ¿Cómo las trato, no? ¿Y cómo trato a las personas? No planta, a las personas humanas, a los animales, ¿no? Entonces, esto te hace preguntarte muchas cosas. Somos, y esto siempre lo estamos diciendo, somos herederos de siglos y siglos de muchos problemas y de muchas crisis sociales y filosóficas, ¿vale? Entonces, nuestra forma de entender el mundo, esta forma utilitarista, ¿no? En grandes rasgos, no estoy aquí juzgando, la tenemos todos, nos viene dada, nos ha venido impuesta, ¿vale? No solo es por culpa de Aristóteles, por el hombre, tampoco hay que cargarle ahí de... Pero que sí que es un poco culpable de algo, pero bueno, es bueno a veces, ¿no? Meterte con Aristóteles, ¿por qué? No, ¿no? No hacemos sino, pues, perpetuar esta idea, ¿no? De que las plantas existen para servirnos. Esto lo cogen los teólogos medievales y se ponen las botas con ello porque posibilita todas las teorías teológicas, por ejemplo, de San Agustín. En la ciudad de Dios nos dice, cuando dices, no matarás, debemos comprender que esto no pudo decirse de las plantas, porque en ellas no hay sentido, ni de los irracionales, como son aves, peces brutos y reptiles porque carecen de entendimiento para comunicarse con nosotros. Y así, por justa disposición del Creador, su vida y muerte está sujeta a nuestras necesidades y voluntad. Eso pone, nos pone en unas situaciones complejas porque nosotros nos han dado un derecho, ¿no? del cual nos hemos creído receptores y cuando en realidad estamos viendo cómo se relacionarían, por ejemplo, otras comunidades en otras formas de ver el mundo en las cuales la planta, el animal, el ancestro, el espíritu de una casa, de un sitio se reverencia y con la que, y no hace falta solo reverenciar, con la que te relacionas como un igual, tú le pides, él te da, tú le das a cambio. O sea, y esto pasa en muchos lugares, tú sabes que tendrás que perpetuar la especie de esta planta y por lo tanto tú te aprovechas de ella evidentemente tomas su fruto pero tú sabes que tendrás que facilitarle el crecer o tendrás que perpetuar su uso. Entramos en muchos contratos, ¿no? O habíamos entrado o en algunos lugares aún se entran muchos contratos en los cuales estábamos de tú a tú, de igual a igual pero esto con el tiempo lo fuimos perdiendo. Al final lo que digo aquí abajo, el reino vegetal lo condenamos a ser considerado el otro, aquello que está privado de agencia y de capacidad de relacionarse. Es algo de lo que hablamos, es algo que utilizamos, es algo que nos sirve y punto. Y eso es un poco las relaciones que establecemos un poco con la naturaleza en realidad. A partir de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, aún ese cambio se hace aún más tremendo y más duro porque los nuevos discursos teológicos, las nuevas escuelas teológicas y lo que vendrá luego a ser la Ilustración hace que todo aquello que es salvaje e indómito sea, aparte del otro, malo por definición. Lo que tenéis aquí en este cuadro es un nombre verde, un hombre de los bosques que sería una personificación un poco de toda aquella naturaleza que es salvaje e indómita y por lo tanto que debe ser domesticada. Y así es como nosotros nos presentamos al bosque. El bosque es el lugar del cuento, el bosque es el lugar al que te adentras para perderte porque tú pierdes tu identidad como ser humano. Porque esto tampoco es una sorpresa, siempre se dice, nosotros salimos de los bosques cuando empezamos a ser humanos, salimos de allí y jamás volvimos al bosque. que nosotros habíamos vivido en selvas y bosques cuando era al principio del ser el homo sapiens y esto se perdió. Hay un punto en el que solo usaremos el bosque para que nos dé de comer y nos dé refugio y nos dé madera y ya está. Entonces, estas relaciones van cargando yo creo bastante en el inconsciente colectivo. Esto es lo que decimos, se consolida la demonización de la naturaleza salvaje, aquello que es hostil, que no va a nuestro favor porque pensamos que todo tiene que servirnos y que este lugar es malo para mí porque hay muchas plantas tóxicas, luego hablaremos de esto. Por lo tanto, es un sitio abyecto y demoníaco. Habrá, en esa época se instaura, se instaura nuevos sistemas de medicina, nuevas interpretaciones de la medicina, salíamos de una medicina interesante como era la teoría de los humores, en la que se buscaba el equilibrio de los humores y por lo tanto cada cosa con la que interactuábamos nos iba modificando, no hay malo ni bueno, esto con el tiempo se va a perder y ahora vamos tirando hacia extremadamente bueno y extremadamente malo y todo aquello que está en el término medio al final se termina despreciando. Será también la época esta del principio del renacimiento y la ilustración la época de los grandes jardines porque nosotros queremos ordenar la naturaleza y entonces no nos gustan las cosas ahí desordenadas y toda llena de matojos, eso que locura es el matorral, por eso me hace tanta gracia estos campos, un campo que no es controlable. Es curioso ver que en el pico, en estos picos de la ilustración de lo que sería el ideal ilustrado, lo que sería ya el inicio del método científico, incluso personajes tan importantes para nuestro legado en la historia de la botánica como sería Andrés de Laguna que escribió el dios Corídez, bueno, hizo un comentario al dios Corídez, ¿no? Se lo notaba mucho el plumbero aquí, ¿no? Entonces nos dice no puedo disimular la vana superstición, abuso y gran maldad, no quiero decir herejía, pero ya te lo he dicho, o sea, lo siento, de algunas viejas endemoniadas las cuales tienen ya persuadida a la gente que la víspera de San Juan a medianoche en punto florece y grana el helecho. El helecho es una planta, ¿vale? Es toda una gran familia de plantas que están muy relacionadas con los ritos de San Juan. Es una planta que en toda Europa hay rituales y se va a buscar el helecho en flor y el helecho te permite, tiene una semilla mágica que no tiene semillas, tiene esporas, ¿no? Pero tiene una semilla mágica que te permite ser invisible, enamorar a la gente, etcétera. Y Andrés de Laguna se le nota en estas frasecicas, se nota en el tono en muchos autores de la época que desprestigian los vínculos y conocimientos y las relaciones entre entorno y comunidades humanas. Y entonces, así es cuando la gente esa que se cree cualquier tontería, ¿no? No quiero meterme con Andrés de Laguna, lo cito constantemente, pero hay que ser objetivo también, nos dice que si el hombre no se encuentra allí en ese momento, en la noche de San Juan, ¿vale? Cae su semilla y se pierde la cual semilla alaban para infinitas brujerías. Yo confieso a Dios mi culpa que para verla coger una vez acompañé a cierta vieja a la que seguían muchos jóvenes y cinco o seis doncellas mal avisadas de las cuales algunas regresaron rápidamente a casa. Del resto no puedo testificar nada sino que aquella madre reverenda y honrada, ahora ya no es una bruja pasando las manos por el lecho lo cual no nos estaba a nosotros lícito nos daba descaradamente a entender que cogía cierta semilla la cual, en mi opinión, había llevado ella misma a la bolsa aunque también pudiera ser que realmente se desgranara el lecho y dices ay Andrés, por favor, ¿por qué no se haces eso? O sea, me voy a meter contigo pero voy a ir a mirar. Esto es típico de los investigadores, ¿no? cuando se empezó a descubrir por ejemplo Papua Nueva Guinea o cuando Wade Davis que luego lo vamos a citar que descubrió, hizo un gran trabajo sobre el tema del papel de las plantas en la magia vudú haitiana, acompañaba a esas gentes y al principio los juzgaba un montón pero después se metió tanto en el tema nunca salió de allí, ¿no? Entonces nos ponen un aprieto constante este ideal ilustrado de hombre esto no es comprobable esto es toda una patraña pero por si acaso vamos a ir a ver a la señora esa que hace eso no fuera que tuviera una semilla del lecho. Esas tensiones con el tiempo se consolidan de una forma bastante tremenda en nuestra forma de entender el mundo vegetal, ¿vale? Entonces hay plantas si os habéis fijado hay plantas que hoy hemos estado en el jardín botánico ¿vale? y hay un trozo que son plantas medicinales y hay unas plantas medicinales pero para mí todas las que estaban en el jardín botánico eran medicinales lo que pasa es que se ha establecido como cierto un discurso según el cual hay unas plantas que son buenas porque podemos controlar sus efectos y unas plantas que son malas porque rápidamente se nos puede ir de las manos hay una palabra y esto aquí os pongo una cuñita de un poco del tema de brujería que llevamos trabajando y también del tema del folclore y de la historia nosotros vivimos en un valle como digo del Pirineo de Lérida en el cual se escribió la primera ley civil contra la brujería en 1424 ¿vale? esto es algo poco conocido como en datos de la historiografía de la brujería se llaman las urdinaciones de las Valles de Aneu 1424 siglo XV ¿vale? entonces estamos hablando de esto la edad media ya ha terminado aquí empezamos la nueva etapa que será el siglo de las bueno en la época de la luz y salir de la gran oscuridad de la edad media entonces en esta ley se dice que hay mujeres y hombres que van con las brujas y dan medzinas medzina es una palabra en catalán que significaba originariamente hasta esa ley tanto veneno como medicina porque todo dependía del arte y del conocimiento de la persona que te estuviera administrando tal solución ¿no? a partir de ese momento se sabe que la palabra medzina pasa a funcionar únicamente como veneno y usamos medicina ¿vale? medicina para hablar de algo medicinal y beneficioso eso ya llevaba años perdón fraguándose y forjándose porque las palabras no cambian de un día para otro pero esta ley recoge un gran cambio semántico ¿no? que es muy importante y muy representativo entonces eso va acompañado este cambio semántico de una ley contra la brujería que hace que te da carta blanca para perseguir a personas por temas como conocimiento sobre plantas aunque esto podríamos estar hablando de muchas otras cosas y luego va acompañado también de una serie de regulaciones que se llevaron a cabo en Cataluña y en Aragón que decían que solo las personas que habían pasado un examen por el colegio de farmacia podían ejercer la medicina eso invalidaba a las personas en comunidades rurales y de montaña curanderos y curanderas que podían dedicarse a trabajar con remedios conocidos y cercanos locales para solucionar problemas cotidianos perdón la medicina es una es un es una palabra bueno es un tema perdón es un tema que nos podría dar para hablar mucho ¿vale? pero una una medicina por ejemplo podría ser el veleño el veleño en origen es una de mis plantas favoritas es una solanácea es una planta que se considera venenosa signifique lo que signifique eso ¿vale? que en origen se usaba para como sedante porque no teníamos acceso a la anestesia de la forma que lo tenemos hoy ¿vale? y nosotros usábamos y se ha usado siempre en las comunidades del Pirineo para para dolores de muelas de hecho se llama la hierba herba que se le da la hierba de las muelas y se hace una serie de preparados se queman las semillas se inhala el humo y como es un un sedante potente pues te duele menos la boca te queda es colgado ya está de un cuelgue y ya te da todo igual la boca y todo ¿vale? entonces esa planta que ya se conocía y formaba parte de una serie de recetas y de una serie de soluciones y medicamentos conocidos por todos ya desde desde el dioscor y desde verdad del siglo I ya se nos hablaba del veleño sufre una transformación durante fines de la edad media principios del renacimiento junto con esta esta importante hay aquí un daño importante que hace esta lo que llamaríamos la caza de brujas ¿vale? que esto se podría hablar en otro momento y a partir de ese momento yo cuando hablo de veleño o cuando tú lees cuando leáis sobre el veleño lo que vais a ver es que era una de las plantas del famoso ungüento de las brujas que usaban para untarse con una escoba etcétera etcétera y una serie de cosas que tal esto se compra este discurso nosotros lo compramos porque nosotros necesitamos explicaciones para las cosas que nos dicen que pasan y a partir de ese momento el veleño se considera una planta tóxica si yo voy al jardín botánico y buscar al veleño que no lo hemos encontrado porque es invierno y estaba la cosa bastante tristona ¿vale? no te lo van a poner en la parte de medicinales ¿vale? entonces es como ¿por qué? ¿a qué? ¿qué discurso he comprado? ¿no? ¿a quién le estoy haciendo caso? al catalogar una planta como medicina y una planta como peligro todos estos pequeños estos pequeños puntitos van cargando a nuestro inconsciente y entonces pasamos de de que las plantas nos den de comer nos den refugio y dependamos de ellas a fiscalizarlas a demonizarlas a hacerlas una problemática etcétera en lugar de intentar entender un poco ¿no? todas las posibilidades que se nos aparecen las medzinas curiosamente serán aquellas plantas que proporcionan o anulan la fertilidad serán los afrodisíacos anafrodisíacos abortivos etcétera cualquier cosa que también sea un problema para la fe que tanto pueden matar como pueden curar y nosotros estamos ahí en un poco en el medio os voy a dar otro spoiler al cabo de un año de 100 años vino un hombre llamado Paracelso y dijo que todo es veneno nada es veneno todo depende de la dosis por lo tanto esto era un poco que lo sepáis que el perejil también te puede matar en grandes cantidades todo depende de cómo lo vayas a usar y se le atribuirán poderes mágicos y el concepto de mágico parece que invalida todo lo demás y eso es algo que a mí siempre me ha chocado un montón por eso lo que vamos a reivindicar nosotros al final es el papel de la etnobotánica desde el punto de vista ritual y mágico que es en realidad un poderoso vertebrador de creencias terminamos ya con esta evolución supuesta evolución de nuestras relaciones entre personas y plantas cuando vemos esta pirámide de aquí lo que veis aquí es una pirámide la pirámide de Charles Babel en el Libre de Sapiente que luego se publica en el siglo XVI al principio la petra la roca es reino mineral ¿vale? el árbol el vegetabile ¿no? el árbol es y vive existe y vive ¿vale? esto es lo que hace el animal existe vive y siente y el ser humano que es un ser racional es vive siente y razona posee inteligencia esto se corresponde ¿vale? con los distintos caracteres del ser humano las distintas personalidades del ser humano la virtud la lujuria la gula y eso nunca me acuerdo es como la la pere pues sí es como pues es como una desidia una cosa no quieres no quieres vivir no es un poco un mineral está muy melancólica esta persona o sea está fatal está muy deprimida es muy curioso ¿vale? ver que esto se cristaliza en nuestra mente entonces esto tú lo puedes preguntar a los niños ¿no? cuando están empezando a ir a escuela y tú puedes hacer estas pruebas las plantas piensan ¿no? y depende de con quien haya estudiado te van a decir no, no o no sé nunca me lo había planteado ¿no? en cambio los animales piensan estas preguntas que les puedes hacer un niño pero cuando te las haces tú dices guau no te sé decir ahora yo después de haberme leído una serie de libros y una serie de cosas no te sé decir realmente si las plantas piensan o no sí qué es pensar ¿no? esta pirámide se queda imprimida un poco en la cultura occidental somos esto nosotros somos pensamos en gran parte así y lo que intentamos hacer desde nuestra humilde posición ¿no? es básicamente deconstruir esto ¿no? destruir esta pirámide que nos dijo Charles de Vogels y volver a pensar y a relacionarse con el mundo vegetal en términos de igualdad es difícil se puede pero se puede si aceptamos que la naturaleza lo rige todo y que sin ella ya lo estáis viendo o sea tiene unas sequías tremendas bueno la situación ambiental es tremendamente importante para nuestra subsistencia como especie entonces ¿cómo es posible que nos relacionemos con ella de esta forma tan tiránica es muy curioso como si tuviéramos una especie de delirio de grandeza en el cual nosotros decidimos ¿no? vale entendemos que esto hay que cambiarlo entonces lo que se nos dice ¿no? es tener una actitud respetuosa con el medio ambiente tener conciencia ecológica etcétera etcétera yo creo que también es importante entender que o se nos hará más fácil a la mayoría que entender que si el mundo natural las plantas el reino vegetal el reino animal está poblado de otras personas quizás nos comportaremos un poco mejor ¿no? ¿cómo recuperamos esas relaciones? ¿cómo no me gusta en exceso la palabra sanar por todos los matices y todo lo que se le impone hoy en día pero ¿cómo podemos realmente restablecer y volver a despertar todo esto de lo que venimos? yo creo que a nivel personal y esto sería discutible y esto lo podemos debatir es restablecer relaciones con el territorio inmediato o sea creo que es muy importante ser conocedores del lugar donde vivimos en todos los sentidos implicarnos también a nivel cultural o a nivel comunitario o a nivel solidario da igual interactuar y proteger salvaguardar lo que hay en tu casa o sea empezar por el lugar más inmediato que tienes y a nivel social creo que es interesante y esto también es una propuesta y es un desideratum ¿no? es algo que en lo que hemos pensado mucho recuperar el valor del mito del ritual y lo que le llaman a la gente a la magia ¿no? el papel de todo aquello que no es práctico el papel de todo aquello que no es útil no es únicamente obtener un huerto ¿vale? no es la solución a nuestros problemas sino volver a celebrar por ejemplo esto que veis aquí es un unos bailes en torno a un árbol en mayo ¿vale? en la celebración de la primavera porque esto te vuelve a poner en sintonía un poco con el mundo que nos rodea como partes como danzantes en una danza no solo gobernando el mundo sino formando parte a nivel al igual ¿no? el ritual es y no digo que haya que participar activamente y de forma transmutadora mística en un ritual ¿no? en una hoguera de San Juan y desvestirte ¿no? el perpetuario que también o sea a tope con ello no por favor no os cortéis por mí si os dejan hacerlo hacedlo por favor pero el ritual tiene muchas cosas un ritual tan simple como yo que sé el carnaval ¿no? algo que ha pasado hace muy poco que son siglos milenios de símbolos de conexiones de legados de discursos incorporados todos en un acto es esto es un cohesionador cultural y social explica el mundo explica lo que pasa en el mundo y te lo escenifica de una forma a un microcosmos muy curioso te posiciona en relación a la comunidad y a todos tus ancestros todos tus muertos lo que llamaríamos ¿no? es todo aquello que venía antes que tú que es lo que te sitúa allí donde estás y curiosamente te da sensación de control hablo del carnaval porque nosotros vivimos en una zona ¿vale? en los Pirineos de Lérida que el carnaval nosotros como en verano las fiestas mayores de pueblo están llenas de turistas el carnaval es el momento la fiesta más importante del año porque ahí solo hay los del pueblo y se lo pasan teta y se les va a la pinza un montón y se pasan 24 horas de fiesta no pasa nada eso es curioso porque es como una tregua que ellos mismos se dan a todo un año muy duro de trabajo y es es un poco el subvertir el orden ¿no? disfrutar y luego mañana volveremos a funcionar como personas esto es lo que hacen muchos rituales ¿no? subvierten el orden hay un momento de caos y de no sé cómo se llama esto de júbilo y luego volvemos a funcionar como personas estamos en un mundo hoy en día en el cual el ritual está está desapareciendo el valor del ritual desaparece estamos en una situación de control constante y eso al final te peta la cabeza te petamos todos como grupo ¿no? entonces yo creo que sería interesante no tanto no hay que creerse no porque el creer es un acto de fe a mí esto no me interesa el hacerlo el formar parte de algo que es mayor que tú volver a relacionarte con cosas que no eres tú ¿eso qué tiene que ver con el mundo vegetal? pues tiene que ver que en origen en el ritual en el folclore en la tradición de la que somos depositarios local da igual uno cree que es donde él quiera que es esto para mí no es un problema yo tiendo a pensar que lo importante es ahora mismo dónde estás y lo que puedas hacer por el lugar donde estás el folclore la etnobotánica ahora hablaremos de lo que son esas dos cosas no se entienden sin esto no se entiende sin las plantas evidentemente la etnobotánica la que menos pero el folclore también las plantas forman una importante parte del folclore entonces el folclore se define la RAE señora RAE dice conjunto de costumbres tradiciones y manifestaciones artísticas de un pueblo estupendo vale el folclore por ejemplo os hablo del majuelo aquí tenéis un espino albar vale una de las plantas más importantes que tenemos en nuestra zona y aquí también también lo es una planta muy importante en toda la península ibérica aparte de las virtudes medicinales que tiene el espino vale cardiotónico una planta con bueno también es una una fuente de alimento es tremenda es una de mis favoritas la miro y me hace mucha gracia pensar en ella es una planta vale que curiosamente se usa como protección contra contra el mal tiempo contra los malos espíritus entonces en nuestra zona en la zona donde vivimos se ponían ramas de espino vale y hay lugares por ejemplo en el Pirineo Vasco hay un el templo de Aranzazu que es la virgen de los espinos en las cuales en agosto se hacen unas procesiones para ir a cortar espinos al templo que sería una especie de Montserrat vale muy bestia un lugar tenéis que ir a visitarlo tremendo vale allí se hacen unas procesiones y se cogen esas ramas de espinos que son curativas y que son protectoras etc aún os diré más en la tradición pirenaica francesa hay un ritual se conserva un ritual en el cual cuando una persona tiene una fiebre indeterminada que dura mucho tú vas a un espino al bar y le traes una ofrenda de pan y sal y le das el pan y la sal das nueve vueltas al espino y le das tu fiebre a cambio del pan y la sal que se le inventa y es una ofrenda tremendamente efectiva todo esto hace que entendamos nos posiciona esto en qué situación nos posiciona dependemos del espino el espino no es sólo importante por esto por todo lo que tiene por sus antioxidantes etc sino es importante por todo el folclore todo el baje que lleva detrás el hecho de que el espino te guarde de te proteja de dependas de él y esto es algo que ya os digo viene de la antigua Roma hay una deida la deida de los goznes de las puertas y de los lindes y de las puertas en sí de las entradas que se llama cardea ¿vale? aquí en Hano que es el dios de las dos caras el origen de enero porque tiene dos caras para ver el año que termina y el año que empieza le da un espino y dice a partir de ahora esto lo dicen los fastos de Ovidio tú tendrás esta planta y esta planta es la que te ayudará a proteger las entradas de las casas de todo aquello que quiera entrar con una mala intención en especial las estrigas que sería nuestro entendimiento de las brujas como una entidad nocturna ¿vale? y maligna ¿vale? esto que está codificado en lo que este señor que viene y me dice tú pon esto en tu puerta que no te caerá un rayo ¿vale? él no es consciente de que Ovidio en los fastos escribió esto pero es sin querer lo depositario de una serie de siglos y siglos de creencias y tradiciones todo esto hace que bueno el folclore sea una fuente tremenda e inagotable de recursos para relacionarte con el mundo que te rodea con el territorio está en el relato está en el cuento está en la creencia está en la costumbre etcétera la etnobotánica que sería dentro del folclore podríamos incluir la etnobotánica es aquella disciplina que estudia relaciones entre plantas y comunidades humanas ¿vale? el uso que se hace yo que sé del haya el uso que se hace del roble ¿no? el uso de quemadera el uso que se hace del olivo entonces esto tiene una tradición y tiene unas implicaciones ¿por qué el olivo y no otra cosa? ¿no? ¿y por qué ahora está cambiando y ya no deja de ser deja de ser el olivo y es otra? esto lo os recomiendo muchísimo que leáis una una entrevista que está en castellano también hecha Montserrat Gispert que era bióloga y etnobotánica murió hace un par de años dijo que la etnobotánica es la disciplina que afirma que las plantas son cultura y es que lo son nosotros somos lo que somos gracias a las interacciones que hemos tenido con el reino vegetal ¿no? el caso de ya os digo el caso del majuelo del esprino albar que es una planta con la que interactuamos constantemente estés donde estés mínimamente si tenéis márgenes de caminos tendréis majuelos espinos albares tendréis endrinos tendréis zarzales y todo eso tiene montones y montones de líneas escritas sobre costumbres creencias y de cómo ellas delimitan el mundo al final es delimitan nuestro mundo y nuestra visión del mundo al final esto es riquísimo y lo vamos perdiendo no solamente porque nos vayamos a vivir a la ciudad eso es el éxodo rural etcétera pero porque desconectamos del valor de estas cosas y las damos por sentadas un poco aquí voy a entrar con temas de reflexiones a los que os invito que si queréis debatir podéis debatir y luego os haré una propuesta sobre algo un ejercicio que siempre propongo a la gente con la que trabajamos en primer lugar voy a citar a Nurit Baird David que es una antropóloga y filósofa que trata el tema del animismo de cómo atribuimos animus el alma a cosas que no son humanas y dice debiéramos dividir el entorno en lugar de dicotomizarlo y dirigir la atención al nosotros que absorbe las diferencias más que hacia el otro que pone de manifiesto y a las diferencias y eclipsa los puntos en común contrapienso luego existo proponemos me relaciono luego existo y conozco a medida que me relaciono cosa bonita Matthew Hall nos recuerda el zoocentrismo es un método para lograr la exclusión de las plantas de las relaciones de consideración moral es una herramienta política en un proceso de exclusión donde el otro se convierte en una necesidad negativa lo que debe es el apartado y mantenido apartado para que el yo individual o el yo colectivo se sostenga el zoocentrismo contribuye así a mantener las nociones humanas de superioridad sobre el reino vegetal para que las plantas puedan ser dominadas es una fuerza dualizadora crucial responsable de representar a las plantas como seres inferiores y como la base natural de una generarquía dominada por el hombre al final uno se pregunta ¿no? hasta qué punto se nos ha implantado este tipo de discursos y este tipo de dinámicas sociales dinámicas emocionales y de persona también recomiendo la lectura lo tendréis esto al final de Miquel Azurmendi que tiene un libro que se llama Nombrar, embrujar y luego tiene un texto muy interesante sobre la palabra Kelarre que esto no viene al cuento ahora pero habla de la importancia del daño que le hemos hecho al desprestigiar al pensamiento mágico voy a leer las partes destacadas las nociones científicas las distinguimos hoy nosotros con precisión de otras nociones éticas religiosas estéticas o políticas sin darnos cuenta de que aquellas impregnan en gran parte la base cognitiva de nuestro sentido común por ejemplo la causación considerada como un mecanismo de fuerzas lo espacial como sometido a las leyes gravitacionales y de inercia la realidad del mundo como un profundo producto físico-químico etcétera por eso nos cuesta tanto entender que los supuestos racionales de la experiencia vital de aquella gente de antaño no eran propiamente creencias por eso las hemos despreciado como pensamiento mágico catalogándolas de creencias supersticiosas y tratando de primitivo al sujeto humano de las sociedades sin ciencia y con tecnología más rudimentaria es curioso ver por ejemplo que hay actos el hecho de que una persona te dé una rama de espino y te diga esto funciona contra el rayo y tú piensas ¿cómo puedes creer esto? entonces este proceso hay que entender que no es un acto de fe o sea para esa persona es yo esto lo hago porque es efectivo no dudo de ello ¿vale? entonces porque no es un proceso racional lo he hecho siempre esto se ha hecho siempre que es la frase que más veces oímos ¿no? esto siempre se ha hecho así no sé ¿por qué le haces una cruz al pan al tres de corte? esto siempre se ha hecho así ¿por qué no sé qué? siempre se ha hecho así esto te hace parte de esta comunidad ya que ya es invisible que te precede y te seguirá por los siglos y los siglos aparte de eso te cuestiona a mí me lo cuestiona mucho yo soy una persona que aunque no lo parezca soy muy escéptica me cuesta mucho hacer actos de fe y es que esto no es fe esto es sentido común entonces ¿verdad que no te cuesta nada ponerte una ramita de espino albar en la puerta que no te ha hecho ningún daño ¿verdad que no? pues ponla por favor que esto es sentido común no es un acto de fe un acto de fe es hacer caso a ciertas cosas que se nos dicen por ejemplo en internet eso es un tremendo acto de fe Wikipedia es un acto de fe esto ¿no? esto es sentido común evidentemente por favor parece que pues estas cosas que las hemos desprestigiado las hemos desprestigiado las hemos ninguneado por por algo por todo esto que hemos ido diciendo ¿no? por último cito a Wade Davis que es este estudioso que se fue a Haití y casi no vuelve ¿no? dijo esto es genial a su manera y dice la sensibilidad la sensibilidad por la naturaleza no es un atributo innato de los pueblos indígenas es una consecuencia adaptativa que ha dado lugar al desarrollo de habilidades perceptivas altamente especializadas pero estas surgen de una visión integral de la naturaleza y el universo que el hombre y la mujer son percibidos en el que el hombre y la mujer son percibidos como elementos indisociablemente vinculados al conjunto ¿vale? importante es eso los nexos que se tienen por ejemplo en la comunidad tribal han surgido de la observación del entorno si yo por ejemplo hay toda una serie de rituales en torno al plantar y consumir yuca ¿no? entonces cuando uno cuando una persona va a desenterrar una yuca entonces tiene que hacer un sacrificio para aplacar el espíritu de las madres de las yucas y nunca desenterrar determinadas yucas que son tan X grandes o X pequeñas porque es observación del entorno nosotros lo nutrimos de ritualística lo nutrimos de un poder ¿no? que va más allá en la mística porque también es cohesionador social pero es sentido común no es un acto de fe ¿no? es muy diferente dice cuando el hombre se aparta cuando amenaza a los bosques y nuestro mundo con devastación quizás el mayor legado de los pueblos indígenas sea su contribución al diálogo entre estas dos visiones del mundo de modo que el folclore pueda templar y guiar los inevitables procesos de desarrollo que hoy cabalgan sobre gran parte de la tierra bueno ojalá ¿no? en tanto al futuro ¿no? de cara al futuro yo pensaba esto parece muy derrotista esto que estoy diciendo hoy pero siempre se está a punto yo tengo la esperanza de que sí que estamos cerca de un punto de no retorno se están muriendo generaciones que retenían estas relaciones con el entorno de una forma muy cercana y hay que correr a preguntar a los abuelos ¿no? esto es así y observar su forma de relacionarse con el mundo y el porqué de esas relaciones y creo que es importante también recuperar la noción de la agencia del entorno entender que el entorno te relacionas tú con él tú no lo dominas sino que es un es un toma y daca y también por otra parte el entender que por ejemplo en la etnobotánica por ejemplo en en algo así como el mundo de los remedios naturales ¿no? esto no termina allí sino que en la estética en esto en el ritual comunitario en las fiestas en los cuentos todo en todo eso hay aún nexos muy poderosos entre el mundo vegetal y el mundo humano yo soy muy fan de ir siempre más allá de todo lo que sea práctico a mí cuanto menos práctico sea esto que os he dicho ¿no? qué poco práctico es que sepas para qué sirve una ramita de espinal bar pues eso es aquello que yo quiero conservar por encima de cualquier otra cosa más que los usos del del romero no me interesa mucho más el ver que en algunos lugares el romero si crece en tal lugar está visto como de mal agüero y en otro lugar no porque me dice mucho de de eso y como no es medible eso me interesa mucho más pero claro os voy a proponer y ahora ya sí el ejercicio hay dos ejercicios aquí uno es recuperar la agencia del entorno devolver agencia del entorno volver a relacionarte con él pero el primero que siempre intento hacerle a la gente es preguntarles cuál fue la primera planta de la que fueron conscientes que era una planta cuando erais pequeños no hace falta que me lo digáis lo podéis pensar en ello luego podéis podemos compartir o no yo yo tengo unos momentos o sea recuerdo en mi casa cuando yo era muy pequeña y salía a la terraza y mi abuela tenía unas macetas y había unos geranios y yo veía eso eran plantas y fui consciente de que eso era una planta que planta tampoco no que vulgar que vulgar bueno pues esta planta es importante o estas suculentas que tenía mi abuela o X o unas magnolias que tenía esto es la primera vez que me di cuenta de que eso era una planta no que era comida porque yo soy consciente yo era consciente de que una manzana era un venía de un árbol y que era en realidad era el fruto de una planta pero una planta esa primera planta que tú recuerdas con un especial cariño esto es algo que siempre intento hacerle recordar a la gente porque esa es una planta que te ha hecho un poco quién eres es tu historia personal también es muy importante entonces habrá gente que me dirá el rosal que tenía no sé quién la mimoso luego hablaremos esto evidentemente otro consejo es preguntar a los mayores sobre plantas del entorno recuperar estas memorias orales vegetales es interesante tanto de tu familia oye a qué planta qué olores te recuerdan a qué olor le gustaba pues las lilas las azucenas el jazmín por la noche en la casa de no sé quién pues estas cosas forman parte de nuestra herencia personal de todo lo que somos y nos ha hecho quién somos hoy y evidentemente participar del entorno observar cómo cambia este aunque sea un parque una calle da igual este plátano que crece pobrecillo ahí totalmente constreñido por la acera intentando también nos dice mucho nos explica mucho podríamos intentar saber porque se puso de moda los plátanos en el momento en el que se pusieron de moda etcétera y diría mucho de las calles por las que transitamos cada día y por qué no otras plantas las festividades del ciclo anual que de hecho van ligadas siempre al mundo natural nos dice dónde estamos qué nos está pasando como como personas y qué nos está pasando como grupo y evidentemente no puedo dejar de recomendar formar parte de esta conservación ambiental a nivel local es fácil o sea es es una cosa tan tonta como decir qué plantas crecen aquí y qué plantas silvestres crecen aquí y ponerlas en macetas en lugar de poner petunias constantemente entonces es plantar plantas silvestres de la zona una cosa como ornamentales por qué no eso bueno dicho esto antes de ahora haremos un break inspirador vale no siempre todo es tan negro no todo es tan triste incluso en momentos en los que parece que nosotros estábamos totalmente desconectados del mundo vegetal mentira la media era tremendo esto una conexión extrema con todo hubo voces vale voces que aparte suenan no que fueron disidentes a su manera vale aunque respetaban bastante los cánones establecidos una de ellas y muy inspiradoras es la de Hildegard von Wingen vale que fue una abadesa benedictina del siglo XII esta mujer escribió un tratado sobre sobre remedios que se llama física aparte de dibujos canciones cartas un montón de temas filosóficos tratados bueno es tremendo es algo que no no se puede abarcar en una única vida vale y hubo en una de sus de sus responsorios uy se me ha bajado esto no se ve bien uno que se llama nobilísima viriditas habla de un concepto que es la viriditas esta viriditas la viriditas es el espíritu del verde del verdor vale y ella entendía el verdor el verde de las plantas es una mujer que trabajaba con ellas constantemente era una persona que te habla de las plantas que te causan bien en el corazón que te causan que te enfrían que te calientan que te dan alegría que te dan melancolía que te dan todas estas cosas y estás nutrido o sustentado por ellas ella hablaba de la fuerza resplandeciente y fértil y tremendamente creativa de la viriditas solamente a través de ello ya estabas ya empezaba la curación que es un poco una doctrina de lo que se llamaría preecología profunda esto es tremendo esta mujer inventó algo que hasta entonces no se había ni pensado porque estábamos siempre rodeados de naturaleza que de pronto te dijeran no, no la naturaleza es lo que te curará solo estando en ella solo viéndola solo participando de su energía esto es muy interesante citamos aquí a Franz van Steinberger que es un estudioso de Hildegard y dice la viriditas va más allá de la conservación de la naturaleza o la preservación de la biodiversidad va más allá de la protección por el contrario es el uso activo de la vitalidad en todo ser vivo incluidos nosotros mismos para respetar y aprovechar y trabajar en un mundo donde la miseria y las dificultades no tengan cabida donde nuestro bienestar se corresponda con una práctica equilibrada una práctica que nutra y no interfiera o niegue el poder de lo vivo para restaurar y curar así Hildegard creó una pieza de música que ahora escucharemos vale los dos primeros versos dice la más noble viriditas que radicas en el sol no sé si alguien tiene algo que decir ahora que nos hemos inspirado un poquito sí muchísimas gracias julia un placer una maravilla sí como si alguien tiene algún comentario duda o bueno si no si también si quieren no como para hacer un poco este ejercicio que nos proponías sí yo encantada de que contéis las plantas de vuestra de vuestra vida que creo que son son muy interesantes sí yo por lo que hablas de la relación de las plantas con el folclore enseguida bueno todo el rato estaba pensando en la noche de San Juan en un pueblo que casi vivo en Zamora pues se hace la hoguera con sarrillos se llaman que es como una especie de tomillo y pues los días antes lo hacemos en cada barrio bueno la verdad es que ya solamente se hace en nuestro barrio porque ha ido vive ya muy poca gente y nosotros empezamos porque las tres señoras así mayores que quedaban en el barrio la hacían pero ya como que como que ya estaban perdiendo las ganas y tal y bueno pues nos apuntamos al tema y es súper bonito vamos los días antes a coger los sarrillos a mí me parecía una calamidad porque había que cogerlos de raíz y yo decía pero los podemos cortar solo no no maja que es que si no no ahuman ¿sabes? si no tienen las raíces en la tierra no ahuman suficiente y luego la verdad es que lo de saltar la hoguera que te parece va a saltarla y bueno que es verdad que somos un poco de todas las edades niños que han saltado y tal pero realmente es cuando nos dimos cuenta que el ritual no es saltar es que te ahume que de hecho ellas pues la pasan así bueno nosotros ya también lo hacemos igual para ir muy despacio para que te ahume y no te entren las brujas claro es que es y es brutal o sea bueno al menos que suerte de que aún quedéis vosotras que hacéis la recolección y es eso que a veces dices oh como se les ha ido la olla están arrancándolas y te dicen pero si esto crece crece en todas las partes lo tienen clarísimo y saben donde crece el año que viene vuelve a verlo y tanto no es problema ninguno que es que nos ponemos claro que nos pensamos que todas las plantas silvestres son como las nuestras que tienes ahí un potus en casa que va con una vía el potus por favor se me ha muerto no la orquídea no 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 es una resistencia tremenda ahora mismo es cierto porque pasa con bueno pasa con todas las plantas antes allí los los hornos de leña pues lo que más les gustaba era el piorno porque es verdad que le da un sabor nosotros tenemos un horno de leña y lo hacemos y es que es verdad que ahora ya no puedes andar por el monte de tantísimo piorno antes estaba esquilmado tenían que ir a por piornos allá pero vamos que es verdad que también viene bien utilizarlos aunque tienes que ser consciente de esta relación de interdependencia no es que es muy distinto que vaya vayan eso cuatro vecinos o cinco vecinos a coger los tomillos que vaya una máquina a reventar todo un campo entonces es es todo la coger lo que necesitas y el campo te lo devuelverá igual clarísimo bueno lo primero cuando estabas comentando lo de la etnobotánica me ha venido como símbolo de Escocia que me pareció muy curioso cuando me enteré que la flor nacional es el cardo y era como estabas comentando que siempre la tiranía del uso para qué nos da no es especialmente bonita ni huele bien es como como que me parece muy curioso que está como en todas partes el cardo algo tan hostil así y me ha recordado un poco cuando estabas diciendo lo de tu primera planta fue un cactus es que mirate en este clima tan húmedo que hay en madrina es como que puede sobrevivir a estas temperaturas tan extremas de eso es prácticamente lo que siempre tengo en mi casa pero y es bueno un comentario anecdótico y te quería preguntar si podrías si puedes profundizar un poco en la relación de las plantas entre ellas porque bueno yo también por suerte he tenido mucha gente que me ha rodeado muy amante de las plantas y una vez me comentaron que entre ellas a veces cooperan y se ayudan a crecer y tal y a veces compiten se quitan luz CO2 lo que sea y no sé pero bueno la conversación fue muy rápida y no llegué a entender qué tipo de plantas o por qué o si es una cuestión también simplemente que la naturaleza ocurre o es por la mano del ser humano que pues bueno plantas invasoras para acá qué exótico en este continente para allá si pasaba antes o bueno un poco por ahí es que vaya melón el tema de las plantas invasoras que es invasor o sea cuando tú ves en el gran espectro de los milenios ¿no? de dónde han venido las plantas lo que aquí había hace 10.000 años y lo que hay ahora nos pondría por las manos a la cabeza el problema no es tanto por ejemplo las invasoras la postura que hay comúnmente el problema es la rapidez y lo rápido que se ha globalizado entonces la mano del hombre hoy en día el tema de las plantas invasoras es un problema que no lo era hace 10.000 años porque las cosas iban poco a poco entonces hoy en día la problemática que hay es que nosotros con bueno con nuestro estilo de vida que hay en la civilización occidental pues esto hace que haga mucho daño muy rápido y el entorno no se pueda recuperar de esa invasión entonces la proporción de la invasión por ejemplo es mucho mayor que lo que habría pasado hace 10.000 años donde había unas competiciones una danza yo siempre pienso en ello como una danza porque ahora tú ahora das la vuelta tú ahora doy la vuelta yo no quiero idealizarlo no es algo romántico hay plantas que estrangulan a las otras y que ¿sabes? matan a otras para ellas poder sobrevivir pero eso por ejemplo en el ecosistema de un bosque tú lo ves muy claro un bosque hoy en día los bosques que la mayoría de bosques que hay en la península son muy jóvenes tienen unos bosques antiguos realmente bueno bosques primarios ya no quedan no tendrías que irte a los cárpatos yo seguramente tal pero los bosques que hoy tenemos son lo que han pasado 40 años sin talarse árboles básicamente son bosques muy jóvenes entonces tú no ves normalmente la evolución de lo que pasaría en un bosque entonces hay un sotobosque totalmente caótico un problema para mucha gente etcétera unos árboles ¿no? que todos igual de altos etcétera cuando tú ves un bosque maduro un bosque antiguo tú ves competición ves que un árbol por culpa de un parásito o por culpa de otra planta ha terminado cayendo eso ha hecho un claro de bosque han venido parásitos se han comido la madera entonces en el claro han crecido otras plantitas hay biodiversidad entonces esto pasa con el tiempo mucho tiempo las relaciones de competición y de colaboración son necesarias y son naturales es lo que somos entonces el problema es que no le damos no están a fuego lento ¿sabes? que esto lo puedes ver únicamente en territorios conservados en lugares donde el patrimonio natural está muy bien conservado y tú puedes ver el tiempo que ha pasado ¿no? hoy en día yo he visto bosques de 90 a 100 años sin tocarlos quiero decir ¿sabes? y esto y tú ya percibes ¿no? hace mucha gracia porque la gente cuando ve va a verlos dice pues te lleno de árboles muertos y dices ya pues es que yo necesito que haya un árbol muerto para que crezcan plantitas pequeñas y entonces hayan unos roedores que van a hacer ahí un nidito no sé qué entonces hay una biodiversidad y todo esto va a ir creciendo y van a crecer otros arbolacos enormes y luego van a caer y es parte de esto las relaciones de competitividad y las relaciones de colaboración yo te diría que el tema este libro de Mancuso el de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal es muy interesante y luego si te interesa sobre todo el mundo del bosque hay que tener en cuenta que quien hace autopistas de la información es lo que hay bajo la tierra que es el micelio que son los hongos ¿vale? entonces hay dos libros interesantes que aquí no he citado que hablan de de cómo la red de micelio como los hongos hacen que se transporten los nutrientes por las raíces etcétera que se llama la red oculta de la vida de Merlin Sheldrake y luego una teoría muy innovadora innovadora ya debe tener 20 años esto pero y es que hay árboles en el bosque ¿vale? que funcionan un poco como como madres donde hay una gran profunda red de micelio que ayuda a los demás y decide estos tienen que morir y estos no y esto y esta teoría la tiene una bióloga que se llama Susan Simard que se llama el libro se llama En busca del árbol madre esta mujer trabajaba en la industria maderera en Canadá era bióloga y vio que ya cuando intentaban hacer crecer nuevos árboles para talarlos habían matado la tierra el problema estaba en la tierra y tenían que recuperar décadas y décadas de compuestos entonces es una interrelación que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar y esto también nos pasa a nosotros al final que es como un poco no sabemos hasta dónde llega la influencia de todo aquello que nos pasa los estímulos que tenemos al día entonces no te sabría decir si esta con esta van mal no siempre te dicen no la hiedra la hiedra te matará a este árbol no sé qué pero al final o el muérdago o el muérdago bueno al final llegan a unas relaciones de simbiosis algunos y dices bueno o lo matan pero es que tiene que morir y tendrá que venir otro y al final es verlo en una en perspectiva en muy gran perspectiva yo te diría que esto sería lo que la guía por la que yo yo me guiaría gracias hola pues en relación al ejercicio que planteabas este cuál es nuestra primera planta yo no sé si es mi primera planta pero cuando lo has dicho he pensado que era un ejemplo muy claro de esta relación tan mala y utilitarista que tienen los humanos con las plantas yo tengo el recuerdo de con cinco años seis no tendría muchos más me regalaron en navidad un acebo y ya te imaginas por dónde van los tiros ¿no? sí pues me acuerdo coger una banqueta para llegar a regarla a la pila de la cocina y cuando lo doy al grifo se le caen las bolas y digo pero qué demonios y me dice no María no pasa nada si son de plástico claro yo me me sentí estafada completamente digo pero vamos a ver por qué le han puesto plástico a mi planta claro aunque por otro lado si me para pensarlo yo como niña habría querido esa planta si no llega a tener bolas rojas o sea se genera hay una cosa un poco pero yo creo que desde ese momento dije a partir de ahora todas las plantas que tenga van a ser de verdad ahora te toca cultivar un acebo de cero para reequilibrar este trauma tremendo yo ahora veo esto las tiendas en las que ponen pues rosas pintadas de azul o veo cactus que están como teñidos de colores claro yo eso ahora lo veo y me parece algo terrible después de es curioso y nuestro gusto estético cambia cambia con los siglos cambia con el tiempo es muy curioso ahora se han puesto de moda unas plantas que suelen estar en clima tropical cuando cuando piensas aquí hemos tenido unas plantas ornamentales tremendas que se han perdido yo trabajo con trabajamos con una organización en Cataluña que se llama Nexar Colán que se dedican a están por todo el territorio nosotros somos formamos parte de estamos en un nodo del Pirineo y y están intentando recuperar variedades ornamentales silvestres o sea plantitas que tenían las abuelas ¿vale? que no sean siempre las mismas que se mueren y que tienen que tienes que ir cambiando y claro la gente dice pero es que la flor de esta es muy pequeña y dices bueno pero es que es que no te hacía falta grandes flores porque bueno también era lo que vias y es un gusto escéptico que ha cambiado totalmente y ahora es Ponsetias y dices guau pero esto esto es esto hace ¿qué? 40 años de las Ponsetias yo no puedo recordarlo muy antes y en cambio hay otras cosas por ejemplo tenemos una una cosa en el Lirio de los Valles que es una planta que se llama en procesión en mayo que tiene unas 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 campanitas blanquitas es muy pequeña la planta y esto tú ya no puedes encontrar bulbos de esto para hacerla crecer tú no puedes ir a una florecería a comprarlo porque ya no está de moda no lo quiere nadie entonces van cambiando los gustes estéticos pero claro hay muchas otras cosas que se pierden por el camino y es parte también de nuestra memoria es curioso hola hola muchas gracias que muy guay todo lo que has contado mil preguntas tampoco tengo muy claro no pero cuando hablabas no de de la utilidad de ciertos rituales no por qué se hace no me hacía pensar en el arte también no en el arte contemporáneo bueno en el arte de cada tiempo por un lado te quería preguntar si habías pensado como en esa en esa relación y por otro que también está ligado pensaba en en lo que decías que una posible explicación a ciertos rituales no sé qué ejemplo ponías de la ramita o ponlo para los rayos o algo así no era porque siempre se ha se ha hecho esto también por un lado me ha parecido enseguida bonito por otro lado he pensado también que podía ser muy problemático la cantidad de cosas que se hacen porque siempre se han hecho en relación a personas el mundo o lo que nos rodea y si ese porque siempre se ha hecho también a veces nos puede hacer menos libres en el sentido de pensar si no pongo la rama como ejemplo en general me va a caer un rayo a lo mejor eso nos hace menos libres y si es interesante mantenerlo o no y también un poco unido a eso también está como pensar en en los rituales que se van a que se van terminando o que nos da la sensación que se terminan y si no es que lo que pasa es que está habiendo otros a lo mejor es verdad que ciertos rituales los que a lo mejor yo creo que a ti más te interesan pues se van terminando y que también a mí me pueden gustar pero a lo mejor hay otros que pueden tener que ver con no lo sé reunirnos de otra manera sobre el arte y hasta ahí sobre el arte tremendo es que van muy en consonancia y uno puede entender el mundo sin él y no creo que se pueda entender tampoco esto ni el gusto estético ni es que está en todo al final y los referentes que uno tiene también hace mucha gracia es esto uno pinta lo que ve o uno plasma artísticamente aquello que ve y cuando aquello que ves también creo que va guiado por esto el mundo natural tú reflejas esto va en consonancia con la última pregunta que me has hecho ¿hay nuevos rituales? sí sin duda y son igual de validos a mí lo que me preocupa más es que no no dependen del ciclo natural ¿vale? entonces es que te distancian el doble o sea te ponen en un espacio que ya está desnaturalizado completamente es una nueva naturaleza quizás no lo sé ¿vale? pero yo creo que nos roba muchísimas posibilidades los nuevos rituales las nuevas formas de relacionarnos al ir hacia el aislamiento y porque nos lleva también el mundo urbano y el distanciamiento del mundo natural nos lleva allí son nuevos rituales sin duda que son los rituales que nos hacen falta ahora porque es lo que hay ahora pero están marcados por esa ausencia de la proximidad al mundo natural al ciclo natural a la muerte al bueno es que es algo tan simple como que tú en un ritual en unas festividades locales ¿no? tú plasmas aquello que tú percibes o aquello que tú deseas que acontezca en este ciclo natural que haya renacimiento y por lo tanto yo hago danzas de la primavera para ayudar a las plantas a que vuelvan a florecer ¿no? o yo tengo esa impresión y y puede tener unas dinámicas tóxicas y pueden pasar cosas nefastas pero se está intentando establecer un vínculo de la comunidad con el con el reino natural inmediato en los nuevos rituales yo eso no no te lo sé decir ¿sabes? o sea desde el punto de vista antropológico no te lo sé decir y luego lo que me decías es totalmente cierto nos interesa que si siempre se ha hecho se siga haciendo claro mi trabajo es analizar por qué hacíamos eso eso no es algo que tenga que hacer todo el mundo todo el mundo tenía que ponerse en la antropología y a analizar folclore no hace falta ¿no? pero primero hay que saberlo o sea primero hay que saber qué hacían ¿sabes? o qué se ha hecho siempre para tú entonces poder posicionarte si estás de acuerdo o no y esto es algo con lo que también me encuentro porque yo trabajo mucho para un museo ¿vale? un museo que es una casa museo una casa antigua y entonces la gente que viene al museo tiene siempre dos frases es son y yo porque hablo mucho de folclore es la gente antes se lo creía todo eso es lo que te dicen siempre y ¡qué vida más dura! ¿vale? entonces las dos frases de estrella yo cada vez que chupito me dicen eso vale es la frase antes la gente se lo creía todo y pienso es un reflejo de su realidad o sea que a mí este señor me dé una con toda la fe del mundo me diga bueno fe con la certeza absoluta de que esto va a funcionar me diga esto ten aquí tienes una rama de espino esto fantástico para los rayos no te va a caer un rayo en la vida esto es experiencia hay aquí un discurso intrínseco de algo que se está perpetuando y que a mí no me interesa perpetuar bueno esto nos lo podemos plantear pero a mí me hace pensar que hostia que esto salió no sé esto está madurado en el tiempo no porque este maduro en el tiempo es más cierto o mejor pero es algo que tengo que tener en cuenta no puedo desprestigiarlo porque luego va a volver esto es lo que pasa con la historia y esto nos lo dicen siempre que no puedes olvidarte estas cosas luego se repiten y lo mismo pasa con el tema de las brujas o el llamarle a una cosa veneno dejarle de llamar veneno estos son discursos de los cuales nosotros somos herederos y tenemos que aprender tenemos que saber que existen para cuestionarlos entonces es que estoy totalmente de acuerdo hay cosas que siempre se han hecho y no tendrían que hacerse siempre pero tenemos que saber qué cosas se han hecho y esto lo que nos está pasando hoy en día es que en la inmediatez extrema en una en una sensación de aislamiento completo del ser humano o sea las generaciones presentes jóvenes y lo digo porque también trabajo con jóvenes no se encuentran no encuentran su sitio en la comunidad no encuentran su sitio en la tradición no encuentran su sitio en la tradición concepto en el relato del lugar de nada o sea vamos hacia un punto de este de aislamiento brutal que da mucha incerteza y yo que por ejemplo he hecho esto he hecho me he llevado a chavales al museo y les he hecho les he contado cosas ¿no? al principio te dicen pero es que esto se lo creen todo y tú les preguntas bueno tú lo que lees te lo crees tú lo que ves te lo crees tú ¿qué crees y qué dejas de creer? y entonces estas preguntas que no se hacen que no las suscita una cosa tan tonta como el poner una rama en una puerta esto es lo que me interesa que lo sepan que existe luego ellos que hagan lo que quieran con ellos pero que no se pierda porque es una señal de siglos y siglos de observación del medio y de haber destilado ¿no? a base de tiempo toda una serie de conceptos de los que tú eres depositario y lo más fuerte es que esa gente descendemos de esta gente que nos da una ramita ¿no? que esos son padrinets esos son yayos ¿no? que te y que han creído en esto y tú por extensión formas parte de eso por lo tanto es bueno que sepas de dónde vienes ¿no? realmente de qué pensamientos vienes o no para poder posicionarte más que nada y yo he tenido esto ¿no? esta sensación de ¿y qué dura qué vida más dura? y yo he hablado con gente mayor que te dicen que lo que es duro es ahora o sea imposible no se ven ¿no? que siempre nos dicen no antes sí que era jodido pero hay una frase esto siempre termino contando porque es que se me quedó mucho yo le pregunto a una señora que había visto en su casa cómo cocinaban en el suelo ¿no? y cuando y la llegada de la cocina económica esa que era de hierro que pones el carbón o las ascuas y entonces cocinas y le pregunté ¿qué tal la llegada de la cocina económica? y dice fatal y digo hombre no si hombre es de cocinar en la chimenea debe ser horrible eso dice no porque yo me levantaba yo era pequeña yo me levantaba poníamos agua a hervir entonces yo me iba a dar de comer a los conejos luego poníamos unas verduritas tal tal y entonces iba a buscar huevos de las gallinas volvía al cabo de un ratito unas horas y poníamos a hacer camas luego iba a escuela o hacía x cosas y al cabo de siete horas que es cuando la gente volvía del huerto del campo encontrabas la comida hecha cuando llegó la cocina económica se nos quemaba todo y no teníamos tiempo de nada porque teníamos que ir tan rápido para hacer una única cosa que era impensable y dijo la modernidad lo que me trajo es hacer una única cosa y ponerme nerviosa y cuando antes lo que hacía eran muchas cosas y todo estaba bien y todo se terminaba haciendo bien y esta sensación es la que tengo hoy o sea yo cuando y veo lo que me pasa a mí lo que nos pasa a nosotros como generación y a las siguientes es esa sensación que te sobrepasa el ritmo y porque no hay como un impasse que no podemos solucionar es como la señora con la cocina económica que decía es que me tenía que quedar vigilando el cazo de la leche porque hacía ya está ha salido y se ha quemado que hacía así y entonces porque vete a saber porque la señora se encantaba mirando lo que sea por la ventana o hablando con la vecina no podía no podía estaba esclavizada por la modernidad es una cosa que me sorprendió tanto y dije vale gracias pero tienes que saberlo o sea y no es todo es duro la vida es muy dura pero uno se amolda y es esa adaptación al sitio y al lugar el problema es el cambio cuando no lo no lo puedes asumir no sé si te he respondido a algo 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 así o sea por continuar era por continuar este tema vale o sea como por continuar este tema de los ritos que también me había apuntado aquí como desde el trabajo que hacéis en Oculta o sea como como trabajáis este acercamiento a los ritos a la ritualidad o sea como al folclore porque como que hay algo también de lo popular como que al cogerlo parece que se deshace como que de repente deja de ser de verdad y pasa a ser como algo como ese halo científico no sé desde el nombrarlo y también o sea como lo trabajáis con los que conocéis y como trabajáis con los que como con lo que se ha perdido como que también hay cosas como que me hace como que no me pongo nunca pero como volar un poco la imaginación de pensar pues la legitimidad un poco también de inventar lo que hemos perdido como si ya no tenemos a la gente que no no sé pues pensaba hace poco mi padre me dio de mi bisabuela un cuerno de venado que curaba claro ya mi bisabuela ya no estaba para decirme cómo cura eso pero claro decía bueno o sea pues oye a lo mejor es que no está a lo mejor no tengo que aprenderlo de un libro ni no pero bueno nosotros como que hacer con lo que se ha perdido con lo que se ha perdido lo tenemos bastante claro el sitio nosotros hacemos hablamos siempre del territorio o sea el lugar el lugar es el que te dirá porque aprendiendo y observando el lugar tú entenderás ¿no? el sentido común o sea viendo a otras personas cómo trabajan con el sitio o sea tú ¿qué crees que te diría? coge el cuerno estate con él estate todo el rato que puedas y cuando tú tengas un problema te lo miras este cuerno me duele aquí ¿qué hago con esto? ¿qué hago con este cuerno? a ver y es esperar pensar observar 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 la paciencia la observación y es algo que no no me cansa decirlo estar en un sitio realmente viendo el sitio relacionándote con el sitio dejándote que te cuente las cosas ¿no? creo que es bastante importante y luego ¿cómo lo hacemos nosotros? aparte de hacer esto que es lo que hacemos hablar muchísimo hacer muchísima didáctica y mucha difusión escribir libros a través del objeto ¿no? intentamos recuperar estéticas evidentemente porque a través de la estética y de la artesanía popular los motivos de la artesanía popular los intentamos recuperar en nuestro trabajo usar bueno los medios las técnicas que 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 podamos para aplicarlas al a la cosa que estamos haciendo trabajar con las plantas del sitio para entender lo que es lo que intentamos crear ¿no? y dejarnos pues que nos inspiren un poco ha ido cambiando con el tiempo son 10 años ya ¿no? y y es mucho trabajo o sea tanto tangible esto cosas que hacemos porque hacemos cosas hacemos hacemos cosas ¿no? bueno esto siempre lo hemos hecho pero y aparte la parte didáctica el trabajar con museos trabajamos mucho con museos trabajamos mucho con organizaciones culturales porque hay que hablar de estas cosas o sea no hay más y la gente al principio te mira un poco raro pero al final todo el mundo piensa en sus abuelos o piensa en su esa señora del pueblo y sonríe pues ya por mí ya ha funcionado ya ha firmado ya está todo bien ¿no? porque es algo que tú con lo que algo que te conecta con muchas cosas al mismo tiempo ¿sabes? es eso es muy importante ¿cuál es ese museo? el Ecomuseo de las Valles d'Aneu os lo recomiendo vale como no nos gusta un montón nos estamos muy cómodos allí hemos sido guías también de las iglesias románicas y tal pero el Ecomuseo de las Valles d'Aneu es una casa museo hay muchas se llama Ecomuseo porque intentan preservar el ecosistema de la casa pirenaica del sitio y es que lo entiendes así entiendes la casa entiendes por qué la casa es como es en este sitio por qué las casas de montaña o las casas de los pueblos son como son porque están adaptadas al sitio donde están entonces es un todo está vivo y entender relacionarte con las cosas como te relacionas con las personas como te relacionas con los sitios es ya está es la única forma que hay para mí no lo veo de otra no me lo imagino de otra manera bueno la verdad que me ha encantado sobre todo esa exposición sobre nuestra relación con lo vegetal y sé claro yo soy especialista de alma mental y los especialistas de alma mental le reconocemos que en el territorio es una relación compleja de tú a tú con vamos a decir la sociedad los ecosistemas y también las actividades económicas ¿no? y cuando nos apartamos de ese utilitarismo de esa practicidad y nos vamos por ejemplo a lo vamos a decir insustancial nos cuesta bastante trabajo vamos a decir el defenderlo ¿no? y a pesar que por ejemplo hay avances bueno pruebas científicas de los beneficios de lo vegetal como por ejemplo el Shinryoku japonés es decir el baño del bosque o incluso los beneficios del señor de Envasa Jaún ¿no? en Uscadi y claro esa importancia que tiene para la psico humana para la cultura y el patrimonio nos cuesta mucho incluirlo en la relación de proyectos o incluso de políticas cuando hablamos con cualquier tipo de actor ya sea un actor privado o un actor público entonces me parece muy curioso ¿no? que defiendas esa relación hacia lo vegetal cuando es algo que nos cuesta mucho llegar a los que trabajamos también en ello ¿no? que trabajo más duro me lo imagino defendiendo mira yo este año pasado tuve la suerte de poder cursar un posgrado sobre bosques y salud ¿vale? para poder para hacer temas de Shinryoku ¿vale? de baños de bosque en la Universidad de Gerona mi proyecto final fue fue una reivindicación del folclore para como fuente para la salud porque te pone en el sitio ¿vale? te conecta con te hace te hace menos aislado ¿vale? entonces era esta era la propuesta que luego tú tienes que discernir y tienes que tener un pensamiento crítico evidentemente ¿no? pero uno de mis problemas con el baño de bosque es que para mí seguía siendo utilitarista porque yo uso el bosque para encontrarme bien yo cuando yo lo que quería era una experiencia y era esta mi propuesta en la que tú caminas y paras observas y se te cuenta una historia o se te cuenta una relación tradicional o una creencia o lo que sea y tú dejas que esto vaya siendo tal y luego al final pues puedes interactuar a muchos niveles mi mayor problema era que al final todo es ya pero esto ¿qué beneficios? ¿qué beneficios? resultados efectos y dices bueno ostras tú qué mundo más duro en el que estamos viviendo que todo se tiene que se tiene que medir por un baremo y tienes ahí todos unos estudios de los médicos asiáticos diciendo está aprobado que los tempenos que no sé qué y dices si quieres te doy esta cantidad de bibliografía y te digo mira te va a ir bien por esto pero al final ¿con quién tienes que trabajar? con instituciones culturales y estar al nuestro al museo es decirle mira al museo el señor museo mi propuesta es esta y entonces te va a decir ah vale venga pues vamos a hablar con el parque tal con el parque natural con el tal sitio y vamos a intentar pero tienes que estar buscando sinergias imposibles constantemente porque el utilitarismo es brutal o sea lo mismo nos pasaba con la etnobotánica que es ya pero ¿haces temas de plantas medicinales? no hay mucha gente que hace esto a mí no me hace falta hacer esto no sé yo curar a la gente ¿me entiendes? no me sé curar yo no me sé curar yo no me sé curar yo no me sé curar a ti qué vida sí qué chulo bueno yo un simple apunte gracias primero por contarnos tantas cosas tan bonitas y luego pues a lo mejor yo no recomendaría poner la rama en la puerta porque es que vamos a esquilmarlo todo es que como nos pongamos a poner ramas de ¿qué planta eres? de espino bueno nos quedamos sin espino seguro si se pone de moda esquilmamos el monte sí cada uno y ahí ya termino sobre una cosa y fíjate yo cuestionaría la libertad eso que hablas ha hablado tú Jaime ¿no? de esa que nos da más libertad me ha sonado como un poco bueno quizá vacío y sin sentido y yo aquí lo que cuestionaría no sería tanto esa ese rito o esa tal cuestionaría la palabra libertad que está pues muy vacía incluso casi y sin sentido ¿no? quiere que en fin que me ha dado a mí pobreza gracias sí sí bueno son palabras son palabras son monolitos ¿no? no yo ahora no no solo decirte que estas palabras son monolíticas o sea es tremendo también la carga simbólica que tienen y deciros que esto se hace en lo del espino y en el pirineo vosotros preguntaros y a ellos ¿qué hacéis aquí? que cada uno haga lo que pueda con su con su historia dime dime nada que estaba muy de acuerdo con esa idea yo digo que sí que hay que esquilmar el monte para que no para espantar a los rayos yo prefiero espantar antes a los rayos que que haya espino ¿no? no sé o sea hay que ponerlo en la balanza no sé no creo que no creo que pase no creo que pase yo creo que sí claro claro no creo que pasara yo me quedé como pensando en el en el ánibus y y en la abuela las abuelas porque pensaba que mi abuela no sé si no sé si separaba mucho ¿no? el objeto planta y el objeto tierra yo soy chilena vengo de allí y ahí como hay una hay un rollo muy particular con el barro con la tierra ¿no? hay un bueno pero no como no bueno como concreto ¿no? entonces pienso en el ánibus también como de lo inorgánico ¿no? y pienso ¿no? como bueno donde termina una planta y comienza el mineral ¿no? como como se o sea son separados son juntos en realidad como se puede entender la cosa como y pensaba también porque yo de pequeña me daba mucha fiebre me enfermaba muchísimo y y ahí es muy típico que te quitan la fiebre con el barro entonces bueno te ponen ¿no? plastas así de barro lo que pasa es que mi madre me ponía barro y no me quitaba la fiebre entonces llegaba mi abuela y la regañaba y decía pero bueno no es que esto no funciona no es que lo del barro no funciona entonces mi abuela la regañaba y le decía pero tú ¿dónde has cogido el barro? ¿de qué de qué sombra has cogido el barro? tienes que coger el barro de una sombra adulta ojalá vieja esa es la sombra amiga que se lleva el calor entonces bueno mi abuela así que tenía ahí como que le ponía o sea en el barro había una una vida ¿no? ¿no? como un no sé me resulta difícil de pronto particionar no sé qué sí mira yo es que esto o sea al final esta historia la pobre piedra ahí que solo es te imaginas solo ser cuando la piedra que viene bueno es lo más antiguo y la tierra que contiene materia orgánica en la descomposición es todo ello ¿por qué no? o sea yo estaba reivindicando el ánimos vegetal pero se puede reivindicar el ánimos de todo ¿y por qué no una joya o un collar que te dio tu abuela tiene menos ánimos que una piedra? ¿y por qué cuando se estropea la impresora le pegas y le gritas es una persona en realidad es una persona que te odia pero es una persona no nos engañemos tiene más tiene más personalidad la impresora que mucha gente que conozco no entonces estas cosas las dejamos por contadas evidentemente esto sería extensivo ¿no? a todo a todo a todo ¿por qué este jersey que te gusta tanto ponerte y no lo vas a tirar aunque esté hecho una mierda? ¿por qué le has infundido a esto esta capacidad ¿no? de tener más allá más presencia y más energía que cualquier otra cosa ¿no? es básicamente entender el mundo en base a relaciones y no lo que puedes sacar de réditos ¿sabes? relaciones muchas gracias por compartir esta increíble investigación gracias nada un placer yo tenía un matiz y una pregunta el matiz es que muchas veces cuando nos ponemos a analizar este tipo de costumbres de tradiciones creo que en general actualmente hay como una tendencia a verlo como muy exótico o como muy lejano pero hace relativamente poco fue el miércoles de ceniza en el miércoles de ceniza se quema la ceniza con la que se inicia la cuaresma es la ceniza que se quema del ramo del domingo de ramos del año anterior entonces como una preparación para ese renacer vegetal que surgirá en la pascua con la muerte de Jesús entonces ¿por qué digo esto? porque también me parece muy importante el que a la hora de revisionar todas estas maneras de interactuar con lo vegetal también veamos que en nuestro día a día en nuestra cultura más cercana por mucho que a lo mejor nos sintamos afinidad con el cristianismo con la tradición religiosa que tengamos cerca esto está presente esta relación vegetal y luego la pregunta que te quería hacer es a la hora de entender todo este discurso que se crea eliminando el alma de las plantas si no puede haber como una justificación por el hecho de que nos las tenemos que comer que desde el paleolítico las plantas han sido básicas en la alimentación entonces que hablamos de Aristóteles pero de donde viene todo esto hasta que punto nos podemos retrotraer a una base de nuestra alimentación entonces si las vemos con alma o como algo muy espiritual no tenemos derecho a comerlo esto también me lo he preguntado pero entonces que pasa con los animales o sea porque la gran mayoría en Occidente la gran mayoría de poblaciones de Europa también se los han comido y nunca se han preguntado ¿no? esta problemática hay hay autores que te dirían que es más hubo unos cambios y esto empezó a pasar en la época antigua el Imperio Romano y tal unos cambios en los que las sociedades humanas y las comunidades humanas tienen que salir de esto de la dependencia del bosque porque el bosque como fuente y entonces cuando se hacen grandes talas ¿vale? en la época romana para hacer navíos para hacer bueno lo que sería la preindustria etcétera y no no nos hemos recuperado de esto y ponerlo como un igual cuando tú ves los testimonios un poco más antiguos quizás griegos antiguos que ponen a los los bosques y los entornos vegetales o los reinos donde las plantas mandan como espacios sagrados claro esto queda estás incurriendo en un tabú brutal aquí ¿vale? entonces yo creo que ahí hubo como lo que siempre estaba diciendo el cambio de paradigma ese tremendo hay un cambio de orden simbólico y entonces tú te ves obligado a decir como no te puedo poner a este nivel vamos a subvertirlo enteramente no sé si es tanto por el tema de la comida porque al final la agricultura hay un otro autor Noah Yuval Harari creo que se llama que tiene la teoría de que el trigo domesticó al ser humano no al revés o sea que en realidad fue el trigo el que el que ha hecho para él poder ser el mayor cultivo que hay en el mundo nos ha domesticado a nosotros que es una idea que da mucho miedo o sea pienso en ello ¿vale? y bueno pero claro la agricultura siempre ha estado presente allí pero la sacralidad de estas relaciones hay un momento en el que las que se pierde yo creo que en ese momento que es lo que digo la demonización del entorno salvaje silvestre como tal creo que va por allí y no es edad media no sería esta cuando empiezan a crecer las ciudades básicamente tienes que ponerlo como el otro por necesidad porque si no es que te supera esta historia al menos yo también me lo pregunté en su momento el tema de si era por la comida y tal no es que es muy tremendo o sea y por qué las ciudades indígenas que si comen plantas pero tienen rituales con las plantas no se lo plantean esto y tiene una relación de tú a tú y de intercambio tremendo no sé creo que va más por el hecho de que tú tienes que situarte fuera de este entorno y por lo tanto tienes que posicionarte en contra de ese entorno de alguna manera no sé entonces esto me gustaría saberlo a mí me interesaba también el tema de las dosis y esas cosas y bueno elucubrando y también cómo llegar a conocimientos que ya no no llegamos he buscado he intentado buscar en en el teléfono en el chat GPT se llama o algo así en la en la y ya y ya chat GPT a esa a esa página he llegado pero no he podido buscar porque todavía no lo sé usar le he puesto cuánto perejil hace falta para abortar y tengo curiosidad por eso si hay alguien que lo sepa usar ya te dicen ya hay una el perejil es la misma familia que la cicuta al final estas plantas las apiáceas en grandes cantidades son en menagogas por lo tanto pueden hacer abortar en Alemania siempre hay un dicho que una mujer cuando está muy enfadada con su marido le dice te voy a hacer una tortilla de perejil vale entonces perejil no es que yo me hago tortillas con perejil no no como si fueran espinacas sabes como una tortilla de espinacas pues ahí está la dosis si te parece no te sé decir va un poco al peso de la persona como siempre pero es muy curioso o sea que hay cosas que las tenemos como medicinales y hay personas que les puede hacer un daño absoluto la menta hay personas que les da ataques de epilepsia o sea es tremendo nunca sabes nunca sabes como va como va a interactuar con uno en google si ha salido una noticia cuando le he puesto esa pregunta de argentina que dice que mueren tres mujeres al año por intentar abortar con menta y perejil entonces si debe venir un conocimiento antiguo sí por ensayo y error te dirán muchos que claro ha tenido que morir mucha gente para descubrir que esto en tal dosis es mortal pero hay otras hay otras sociedades indígenas donde te dicen no no me lo ha hecho la planta yo no he llegado a tener que morir por esto porque yo me lo ha contado y entonces vale pues ¿qué problema? y entonces ya está pero es muy curioso claro siempre imaginamos que antes la gente iba probando y iba diciendo pues me morí esto no te lo comas más porque me he muerto ¿vale? pero y si no y si hay otras formas que te comunican y dicen no no es que si me comes te vas a morir y tienen un sueño promonitorio yo no no te puedo decir pero pero hay muchas formas y tienes que preguntar a cada población indígena cómo han descubierto y hacer es muy gracioso el libro de Wade Davis que trata el tema este del de la serpiente y el arco iris es muy curioso ¿cómo aprendes si una cosa es tóxica o no? y te dicen lo sabes te lo dicen la planta te lo ha dicho curioso ahora ya los pobres perros creo que no pero toda la vida se han purgado o sea antes cuando los perros estaban por las calles se iban al monte y se purgaban y no había problema bueno entre ellos se lo dirían que planta era o se lo decía la planta se pondría apetitosa lo que sé eso lo lo a veces también bueno y tú aprendes a discernir ¿no? sí sí bueno muchísimas gracias ya sí que se nos ha hecho la hora solo una última cosa habías hecho había sacado un libro que si nos lo dices para que no saqué un estudio sobre la figura de la bruja a través del tiempo que se llama Vienen de noche estudio de las brujas y la otredad es un libro de antropología no va sobre la caza de brujas hablo de de esta entidad nocturna y de cómo se ha ido viendo a través de de los siglos ¿vale? porque es una visión muy a la que tenían los pueblos ¿vale? y un poco explicar el porqué de esto y qué discursos hemos ido haciendo por otra parte ya os digo si alguien tiene alguna duda que nos contacte a través de Oculta Craft sobre todo a través de Instagram es por donde más de esto si no es oculta arroba gmail punto com de esta forma escrito y no hay problema nosotros ya solveremos dudas de nuevo Julia y también deciros que la semana que viene no hay o sea el miércoles que viene no hay universidad popular porque es 8 de marzo fecha de guardar y pero al 15 vamos a seguir profundizando en esta idea de las personas no humanas con con Clara Montoya que es artista y Teresa Vicente que es filósofa del derecho muy en relación como a procesos contemporáneos de reparar esto de lo que estábamos hablando como de esta desposesión un poco de la de la idea de persona y o sea como más desde lo legal lo poético lo artístico como dando la puntada desde lo vegetal y ya hacia lo orgánico el menor persona y etc así que no faltan muchas gracias gracias por venir gracias 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 Gracias.